que tal gente de youtube aquí jorge gots en un nuevo vídeo quería mostrarles un vídeo donde los colombianos aparentemente están celebrando la victoria de croacia frente a inglaterra miren ustedes mismos es increíble hasta dónde llega la gente el fanatismo y la felicidad es por eliminar al equipo que te eliminó a ti miren viva croacia viva croacia polis 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 pues y y y pues pues i e